Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy les traigo la segunda y última entrega del primer par craneal, es decir, la segunda y última entrega del nervio olfatorio. Ya, bueno, en el video anterior hablamos de las generalidades de este nervio, hablamos de su origen real, de su origen aparente, así como de su trayecto. Ya en esta segunda entrega hablaremos acerca de los centros, digamos, olfatorios primarios y las vías de asociación que existen entre estos centros. Muy bien, vamos a comenzar primero entonces hablando de los centros olfatorios, los denominados centros olfatorios primarios, que son los lugares donde se van a interpretar estas vías, estas señales que vienen trayendo el bulbo olfatorio. Bien, entonces, recuerden que después del bulbo olfatorio se configuraba el tracto olfatorio y después del tracto olfatorio entramos con las estrías olfatorias lateral y la estría olfatoria medial. Entonces, estos centros olfatorios, algunos de ellos ya los vimos en el video anterior, los nombramos muy por encima, ahorita vamos a explicar un poco más acerca de ellos. El primero es el núcleo olfatorio anterior. Este núcleo olfatorio anterior se encuentra a nivel del tracto olfatorio. Después vamos a hablar acerca del tubérculo olfatorio, que se encuentra justo, digamos, en el medio entre la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Y luego vamos a hablar del núcleo amigdaleno, por lo menos en esta lámina. Ya después, en la siguiente diapositiva, les mostraré lo que es el área prepiriforme. Con respecto al núcleo olfatorio anterior, ella se encuentra en la sustancia gris del tracto olfatorio. Es un lugar primario donde ocurre, a veces, o digamos no siempre va a ocurrir, pero en algunas ocasiones va a ocurrir la segunda sinapsis de la vía olfatoria. La segunda sinapsis. La primera ocurría a nivel del glomérulo y ocurre entonces la segunda en el núcleo olfatorio anterior. Las células que pueden llegar al núcleo olfatorio anterior pueden ser o las células mitrales o las células empenacho del mismo lado. Es decir, las células que vienen del glomérulo que están en el bulbo olfatorio del mismo lado. Pero también resulta que en ese núcleo olfatorio anterior pueden recibirse acciones del núcleo olfatorio anterior y del bulbo olfatorio contralateral. Es decir, del bulbo olfatorio del otro lado y de los núcleos olfatorios anteriores del otro lado. Van a viajar fibras que van a venir a través de la comisura blanca anterior, pasan por la estría longitudinal, en este caso medial, y allí van buscando entonces los núcleos olfatorios anteriores. Entonces estos son centros que son corticales porque están en la corteza, la parte más externa del tracto olfatorio, que tienen conexiones del mismo lado y conexiones con también los núcleos del otro lado. De manera que existe una vía de asociación cruzada también que usa este núcleo. Luego tenemos el tubérculo olfatorio. Este tubérculo olfatorio no es más que una estructura que se encuentra en la cara más inferior, en la cara ventral del lóbulo frontal. Y específicamente coincide con la parte más anterior de la sustancia perforada anterior. Me preguntaban por qué la sustancia perforada tenía esos orificios. Simplemente porque encima se encuentran unos núcleos de la base y bueno, hay algunas arterias que tienen que perforar, digamos así, el encéfalo para poder irrigar a esos núcleos. Y por eso cuando disecas, haces la disección de las arterias, te da esa forma así como fenestrada, como perforada. Solamente eso. ¿Ok? Entonces, este tubérculo olfatorio, allí hay un engrosamiento de la sustancia gris cortical. Y allí vamos a encontrar otro centro olfatorio. De hecho, aquí vean cómo está identificado con un punto que es un centro. Y este tubérculo olfatorio no es más que un núcleo que es parte del cuerpo estribado ventral. Es decir, es parte de los núcleos basales, parte de los ganglios basales. Luego tenemos el núcleo amigdalino, que es un núcleo que se encuentra en las profundidades del lóbulo temporal. La diferencia es que para yo acceder a este núcleo amigdalino, ya tengo que pasar por la estriba olfatoria lateral. Fíjense que los otros pasaban, algunos por la estriba olfatoria medial y otros simplemente se quedaban allí en la bifurcación. Entonces, este núcleo amigdalino es un núcleo cortical que se encuentra anterior a la amígdala. ¿Ok? Específicamente, recuerden que estamos hablando de núcleos que están en la corteza. Entonces, estos son núcleos que se encuentran en la corteza periamigdalina. La corteza que está alrededor a esa amígdala. Entonces, como les dije, se llega a él a través de la estría olfatoria lateral. Una vez que existen entonces las conexiones con este núcleo amigdalino, de allí van a salir aferencias que, como el hipocampo lo va a tener tan cerca, van a llegar entonces al hipocampo para terminar la vía olfatoria. Entonces, ya hablamos de los tres primeros centros olfatorios. Hablamos del núcleo olfatorio anterior, el núcleo que se encuentra en el tubérculo olfatorio y el que se encuentra a nivel de la amígdala, que es el núcleo amigdalino. Vamos a hablar ahora de la corteza olfatoria primaria, también llamada corteza prepiriforme. Pero antes, no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo, donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280 videos que hay en el canal. No olvides comentarme de qué universidad y de qué país me ves. Y si hay algún video que no lo veas, bueno, me lo escribes en los comentarios, que yo siempre los leo y los tomo en cuenta. Nos habíamos quedado explicando la corteza olfatoria primaria, que está dada por el lóbulo piriforme, así se denomina. Este lugar de corteza primaria es muy importante, porque este es el lugar donde finalmente se pueden identificar y reconocer los olores. Si hay algún problema en cualquier parte de la vida olfatoria, ya sea en la recepción, en la transmisión o aquí a nivel cortical, simplemente el paciente va a tener una dificultad para poder reconocer los olores e identificarlo. Puede tener alteraciones en la percepción de olores, que son los que denominamos las famosas parosmias. Específicamente, esta corteza olfatoria, como les dije, se encuentra en el lóbulo piriforme, que esta es una corteza que se encuentra dentro del lóbulo temporal, o sea, es parte del lóbulo temporal. Muy bien, entonces, ella va a estar en relación a la porción rostral del giro para hipocampal. Por eso les decía siempre que para estudiar pares craneales es importante tener claro, sobre todo por estos centros corticales, tener claro los giros que hablamos cuando hablamos del telencefalo. Entonces, este es el giro para hipocampal, en la porción más rostral de este giro, es que se encuentra este lóbulo piriforme. ¿Qué es lo que pasa? Este lóbulo piriforme va a estar comprendido por tres regiones corticales, o lo vamos a dividir en tres grandes regiones. Una región periamigdalina, que esta región periamigdalina está dorsal al complejo amigdalino, recuerden que ahí había unos núcleos que eran los núcleos amigdalinos que hablamos ahorita, y eso corresponde al giro semilunar y al uncus. Más o menos, para que entiendan qué parte cortical corresponde, más o menos al giro semilunar y al uncus. Luego tenemos la corteza entorrinal, que es la más nombrada, que esta corteza entorrinal está por encima del surco rinal. Recuerden que el surco rinal era una prolongación anterior del surco colateral. Entonces, por encima, porque recuerden que este imagen le estamos viendo abajo hacia arriba de este surco, se halla el área cortical, que digamos que corresponde al área entorrinal. Y además está por debajo y por delante de la corteza periamigdalina, que es la que acabamos de hablar ahorita, es decir, se encuentra lateral al uncus, que ya le nombré, que el uncus, que es el uncus del hipocampo, está medial, es parte de la corteza periamigdalina, a la corteza entorrinal. De manera que esta estaría lateral al uncus, a eso me refiero. Entonces, esta zona entorrinal es la que corresponde al área 28 de Browman, que es el área primaria de la olfación. Pronto, bueno, cuando termine la parte de los pares craniales, voy a hacer un video, o tal vez varios, porque es largo el tema, de las áreas corticales para hablar de las áreas de Browman. Entonces, es importante esta, digamos, corteza entorrinal, porque aquí es donde ocurre la memoria relacionada a olores, ya que como esta es una estructura que, digamos, tiene mucha interconexión con el sistema límbico, por eso es que nosotros, al reconocer un olor, hay olores que nos activan esta corteza entorrinal, y nos hacen recordar cosas, o asociar cosas. Entonces, por eso es que es tan intrincado el sistema olfatorio, no se terminan de describir las vías completas, porque a veces no hay explicación saber por qué, simplemente la percepción de un olor nos puede evocar un recuerdo. Sí, porque recuerden que también en esta zona están los centros de la memoria. Entonces, hay demasiada interconexión entre el sistema olfatorio y el sistema de la memoria, gracias al sistema límbico. Por último, tenemos la corteza prepiriforme, que esta es una corteza que se encuentra formada por el giro ambience y el giro olfatorio lateral. Tal vez nunca habían oído ese giro olfatorio lateral, no es más que la parte de la corteza del lóbulo temporal, que se encuentra en relación a la estriba olfatoria lateral. Lo que pasa es que, bueno, la imagen no se ve, pero yo con una pinza como esta, levantara el lóbulo, bueno, levantara, no, alara hacia abajo realmente, el lóbulo temporal y pudiera ver este giro olfatorio lateral. Pero más o menos se la represento ahí con esta zona negra. Es difícil realmente corticalmente describir, porque hay unos que la amplían hacia atrás, hacia la parte del giro para hipocampal. Es difícil definir la corteza, digamos, con imágenes, pero más o menos para que sepan que está en esa zona. Bueno, no soy tan exacto a la hora de delimitarla, pero es más o menos para enseñarle dónde está esa corteza olfatoria. Entonces, esa corteza prepiriforme, que es la tercera que hablamos, está dividida en dos territorios. Un territorio anterior y un territorio posterior. El territorio anterior es el que codifica las estructuras de moléculas de los olores. ¿A qué me refiero con codificar? Que hay olores que pueden tener similitudes, olores que pueden estar relacionados, pero que son distintos. Entonces, aquí es donde podemos discriminar un olor de otro, gracias a esta parte anterior de la corteza prepiriforme. Mientras que la parte posterior es la encargada de identificar el objeto o relacionar el objeto con otra estructura o con un olor. O sea, saber que este olor corresponde a tal cosa. Saber que este olor corresponde a vainilla, que este olor corresponde a manzana. Eso es gracias a este territorio posterior de la corteza prepiriforme. Entonces, vean que es bastante intrincado estos centros olfatorios. Fíjense ustedes que la vía olfatoria es una vía sensitiva que no utiliza el talam. Es de hecho, se dice, en algún lado, no recuerdo dónde, que es la única vía sensitiva que no usa el talamo como relevo. Recuerden que generalmente las vías sensitivas hacían un relevo en el talamo antes de llegar a la corteza. Esto no lo hace realmente el sistema olfatorio. De manera que es un sistema bastante primitivo. Digamos, no sigue la vía sensitiva general. Aquí podemos ver un poco más el bulbo olfatorio, el tracto. Aquí las divisiones a nivel de las estrías. Y aquí ven las interconexiones muy cerca que va a tener con ese área piriforme. Aquí más o menos la tratan de tintar. Aunque es bastante difícil, es bastante imprecisa la localización de estos centros como tal. Ahora, existen vías de asociación muchísimas. Ustedes buscan la literatura y están descritas demasiadas. Aparte que son algunas vías bastante complicadas de explicar. Realmente, para lo que hago los videos, que son pregrado y un poquito posgrado en medicina, no es necesario que sepamos todas esas asociaciones. A menos que, bueno, vayas a ser un neurólogo o algo así, que si te la tienes que aprender. Entonces, la corteza asociativa olfatoria va a estar dada por áreas de los giros orbitarios. Entonces, recuerden que estos giros orbitarios son giros del lóbulo frontal. Pero entonces van a existir conexiones entre el área, digamos, de la corteza olfatoria primaria que van a conectarse con áreas de los giros orbitarios. Que se encuentran en el lóbulo frontal y algunos se encuentran en la parte más anterior o parte más rostral de la ínsula. Entonces, ellos se conectan a la corteza piriforme a través del núcleo dorso medial del tálamo. Usted dirá, bueno, pero es que no me acabas de decir que estas vías no pasan por el tálamo. No pasa por el tálamo la vía primaria. Pero resulta que esta es una vía de asociación de la vía primaria ya a otra región del encéfalo. Esta sí pasa por el tálamo. Y esto es importante saberlo, esta conexión, ya que en esta parte del lóbulo frontal es donde podemos tener más conciencia de los olores. Digamos que es una estructura que nos permite relacionar aún más los olores. Es una vía de asociación, digamos, que aumenta la complejidad del sistema olfatorio. Ahora, existen unas vías de asociación y conexiones que les voy a explicar nada más las que cubren entre los centros olfatorios entre sí. No les hablaré de los centros olfatorios con otras estructuras lejanas porque, como les digo, es bastante complejo y me iría bastante del tema principal. Entonces, la unión de los centros olfatorios entre sí. Vamos a hablar primero de la unión de los centros temporales y frontales del mismo lado. ¿Cómo se unen ambos centros? Bueno, ellos se unen a través de las estrías longitudinales. Vean ustedes aquí más o menos la corteza primaria, lóbulo temporal, y aquí la corteza frontal. Entonces, la del mismo lado se unen a través de la estría longitudinal y medial que tiene mucha relación con el cuerpo calloso, con la cintilla sinérea que también tiene relación con el cuerpo calloso, y a través del giro dentado y la estría terminal. Entonces, a través de estas estructuras, yo puedo conectar del mismo lado los centros frontales con los centros temporales. Vías de conexión. De hecho, es difícil conseguir imágenes que me muestran exactamente estas vías. Ahora, ¿cómo yo comunico las vías de un lado con las vías del lado contrario? Es decir, ¿cómo yo conecto la temporal de un lado con la temporal del otro lado? O la temporal de un lado con la frontal del otro lado. Allí me valgo de las comisuras que hablábamos cuando veíamos los videos de generalidades de encéfalo. Hablamos de unas fibras que pasan por la comisura anterior, como por ejemplo la que les decía que llegaban al núcleo olfatorio anterior a través de la estría longitudinal medial. Hablemos unos que pasan por la comisura del fornitz y unos que pasan por la comisura de la vénula, conectando a ambos núcleos de la vénula. Esto fue entonces toda la segunda entrega de nervio olfatorio. Algo intrincada. A mí realmente no me gusta hacer videos de vías de la asociación y eso. De hecho, vean que no hay en mi canal de eso. Pero para el caso de nervio olfatorio, había que profundizar y explicar un poquito más cómo se terminaba de percibir este sentido de la olfación. Entonces no olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en arroba juanpizosánchez1315 para ver el video si te gustó el video si te gustó el video.